Hoy tengo el gusto de estar presentando a Gina Parera, jugadora de Humboldt, del club Cano Vélez o Cano Véllez. ¿Cómo se dice, Gina? Buenas tardes. Club Humboldt, Cano Véllez. Buenas tardes. Muy bien, Cano Véllez. Entonces, la tarde de acá, Argentina, y noche allá de España, o de Cataluña en este caso, estoy en lo correcto. Sí, exactamente. ¿Cómo está el clima allá, Gina? Bien, estos días está un poco así lluvioso, que no quiere hacer sol, pero no acaba de hacer sol, ¿sabes? Claro, están entrando en esta etapa del año donde nosotros tenemos invierno y ustedes entran en el verano. Bueno, primero que nada, agradecerte por esta charla, por esta entrevista. Y para arrancar con las preguntas, te pregunto justamente, vale la redundancia, ¿cómo es la actualidad de tu equipo? ¿En qué momento están? Bien, la verdad sí estamos bastante bien. A ver, somos un equipo bastante joven, tenemos algunas que son más veteranas, pero la verdad es que somos todos bastante jóvenes. Ahora estamos en Liga Catalana y hoy hemos jugado, por ejemplo, el último partido de todos que teníamos que jugar contra Martorell. Y después de este último partido, el que es el de hoy, ¿cómo sigue la agenda para ustedes? Bueno, para nosotros este era el último partido y ahora sí que tenemos la semana que viene un último entreno, pero es más light y ya está hasta septiembre o cuando nos diga nuestro entrenador. ¿Cómo se desarrolla la competencia allá con ustedes? ¿Cómo compiten? ¿De qué forma? Bueno, a ver, yo te parlo desde mi club y como lo hacemos en mi club, nosotros siempre intentamos competir al máximo, aunque sí que a veces perdemos, pero bueno, intentamos siempre dar la lata, ¿no? Intentar, pues, jugar lo mejor que podemos y estar ahí en el partido. Sí que a veces nos desanimamos, pero siempre hay alguna que tira más del carro y levantamos la cabeza y al final acabamos igualando el marcador o estando dos por debajo o dos por encima. ¿Se enfrentan todos contra todos en el campeonato o se dividen en grupos? ¿Cómo es la modalidad? Sí, 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 nos enfrentamos, primero se hacen dos grupos distintos y entonces estos dos grupos jugaban entre ellos y después lo que se hace, al menos este año como se ha hecho, ha sido que las tres primeras de cada grupo se jugaban para subir de categoría y después las otras, pues, para bajar. Entonces, así es como nosotras, por ejemplo, este año, pues, nos ha tocado jugar para ascender y, bueno, yo creo que hemos podido salvar la categoría. Mira, mira, qué interesante. Y en todo esto me puedo pensar también en la pandemia, porque si bien hablamos de una competición relativamente que se desarrolla en términos normales ahora, ¿cómo impactó la pandemia en tu deporte y, en general, en tu club? Y a vos también, obviamente. Sí, a ver, ha sido difícil, ¿no? Te voy a decir que no. Creo que verlo desde otro punto de vista, es decir, al menos para mí, o sea, verlo aquí sentada, ¿no? Y estar encerrada en casa y pensar en cómo era antes de la pandemia, ¿no? Que ibas cada los días que tenías que ir a entrenar y te movías y hacías cosas. Al estar encerrada en casa y no saber qué hacer, era como, ¿y ahora qué hago? ¿sabes? No teníamos muchos recursos para hacer. Entonces, bueno, cuando volvimos, pues yo creo que todas mis compañeras lo cogimos con muchísima ilusión, ¿no? Y, bueno, yo creo que este año ha sido extraño, porque sí que nos han parado, nos han vuelto a decir que jugábamos y todo eso. En este año ha sido como un poco, para mí, raro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, o sea, raro, pero a la vez divertido, ¿sabes? Que me lo he pasado genial. Mira, mira. Y durante la pandemia, ¿cómo hacían? ¿Cómo entrenaban? ¿Cómo se comunicaban? Bueno, pues como te he dicho antes, ¿no? Todo ha sido un poco raro, pero sí que es verdad que por el grupo que tenemos de todo nuestro equipo, pues hacíamos en videoamadas, hacíamos zooms también y, bueno, lo que hacíamos es que nuestro entrenador nos compartía una serie de ejercicios, hacíamos más físico, más flexiones, más abdominales y cosas así, para, bueno, para moverse, básicamente. Entonces, lo compartía y nos iba explicando y nosotros íbamos haciendo, cada una en su casa. ¿Ejercicios de técnica? Nada, imagino. No, no mucho. Porque, claro, cada una, pues depende de dónde estaba, tenía más espacio o menos. Entonces, pues decíamos, intentábamos hacer más físico que otra cosa. Mira, bueno, hoy ya estás en una etapa de desarrollo bastante importante. Ya estás transitando, digamos, tus pasos como jugadora ya en un ámbito cuasi profesional. Pero me gustaría saber cómo arrancaste en el handball, si hubo por ahí algunos otros deportes que practicaste, cómo se dieron tus inicios en el deporte. Yo te cuento. Yo cuando era muy pequeña hacía natación sincronizada y, bueno, lo dejé porque era mucho tiempo, mucho esfuerzo y no me acababa de compensar con todo lo que hacía. Entonces, tenía que buscar algo y entonces me fui a bailar, a hacer jazz y flamenc para probar. Y después, bueno, gracias a mi primo, que él juega a balonmano también, yo siempre lo iba a ver, era fanática de él, entonces siempre lo iba a ver. Y nada, pues gracias a él empecé, empecé en cadete de primero, decía, pero empecé en La Roca y después me vine al Canovellas. Ah, ¿fueron entonces en esos dos clubes? Yo he estado en estos dos y la verdad es que en el equipo que estoy ahora me siento genial y estoy súper bien. Y justo mencionabas al primo y la familia, ¿cómo jugó en todo esto? ¿Hubo apoyo? ¿Cómo fue? Pues de parte de mi padre, mi padre ha sido jugador también, pero no de balonmano, sino de básquet. Entonces, por parte de mi padre, yo creo que ha sido el que más apoyo he tenido, pero también mi madre me ha apoyado siempre. Y bueno, tengo una hermana que es la que le cuesta más, porque todo esto del deporte no le gusta mucho, pero bueno, todo lo que sea venía a verme, pues bueno, me venía a ver cuando ella quería, ¿no? Sí, pues eso. Y bueno, por parte de mi primo también sé que he tenido el apoyo suyo y todo. Mirá vos, qué interesante cómo juega la familia en esto. ¿Qué valores pensás que hasta el día de hoy te transmite? Bueno, vos has practicado de chica, has dado sincronizado, has hecho baile también y ahora estás con el handball, pero ¿qué valores pensás que te transmite o te transmitió y te sigue transmitiendo el deporte? Bueno, pues mira, valores, yo creo que el más importante para mí es respeto, ¿no? Yo creo que al final el respeto es lo más importante que tienes que tener, ya sea en tu equipo y hacia el otro equipo. Yo creo que el respeto es el que más, ¿no? También muchos valores me ha traído, ¿no? Como todas las amistades que he hecho, la confianza que tienes que tener con tu equipo, porque al final tienes que confiar con todas las compañeras para que todo funcione, ¿no? Pues yo creo que estos dos valores, yo creo que para mí son los más importantes, la confianza y el respeto. Claro, sí. Sí, valores fundamentales que se respetan en cualquier equipo. Hablando de equipo también justamente, me gustaría saber, ¿cuál pensás vos que es por ahí la virtud más fuerte que tiene el equipo y cuál es aquella que todavía falta mejorar o que te gustaría que mejoren? La virtud que tiene mi equipo. Bueno, la verdad es que yo creo que la virtud que tenemos es que nos penetramos bastante bien, ¿no? Creo que hay bastante comunicación entre nosotras y yo creo que esto nos ayuda, ¿no? Y a lo mejor, por decirte algo, ahora sí no me viene, pero a lo mejor sí que tendríamos que tener más confianza cuando jugamos, más confianza en que la otra va a marcar, va a apoyarse y todo eso. Yo creo que un poco más de confianza es lo que nos falta. ¿Qué significado tiene hoy por ahí en tu vida el handball, el deporte en general? ¿Y qué significado le das también al club que hoy te está cobijando? El balonmanos para mí ahora mismo es todo. Es lo que me da la vida, ¿sabes? No sé cómo decirlo, ahora mismo es todo para mí. Y el club en el que estoy, pues mira, es el de mi pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a decir? O sea, es como mi vida, es mi segunda familia, ¿no? Por decirte de alguna manera. Claro, claro, sí, bueno, esto también es importante saberlo porque es lo que ocupa centralidad, ¿no? En la vida de uno. Si tuvieras que marcar un momento top, un momento que te acordás al día de hoy, el momento que marques hasta el momento para la redundancia de vuelta, como el más importante en tu carrera deportiva que todavía seguramente también le queda mucho. ¿Cuál marca y por qué? Pues, mira, sinceramente, te voy a decir, un partido fue contra Asco, con un equipo de aquí de Cataluña, que la verdad es que ahí, cuando jugamos ahí en su casa, jugamos súper bien, pero perdimos. Pero después, cuando vinimos aquí en nuestra casa, la verdad es que jugamos genial. Yo creo que ese es el recuerdo que tengo más grande en mi cabeza, de cómo jugamos, cómo atacamos, cómo defendimos. La verdad es que creo que ese fue nuestro mejor partido en todos los sentidos que pueda tener el balón mano. Claro, sí, sí, por supuesto. Y de ese partido en particular, ¿te acordás cómo te sentiste el día previo? ¿Te acordás cómo te sentiste después del partido? ¿Cómo fue ese día? Porque fue un día especial, evidentemente. Sí, mira, la verdad es que el día antes de jugar el partido, creo que estaba bastante, bueno, claro, no te puedo decir, que estaba bastante nerviosa pensando en cómo podíamos mejorar todo lo que hicimos ahí. Y la verdad es que le di muchas vueltas y creo que al final es eso, ¿no? Es darle a tu cabeza y para mejorar después en el partido. Y después me sentí, cuando salimos ya en el vestuario y estuvimos todas, es que eso era una fiesta, pero de todas, ¿eh? Era brutal, no sé, no tengo palabras para describir ese momento. La verdad es que me quedó en el corazón, ¿sabes? Viste que en el deporte siempre nos tocan atravesar experiencias buenas y experiencias que por ahí no son las mejores. ¿Recordás alguna en particular hasta este momento que te haya tocado que vos decís, esta experiencia no fue la mejor? Sí, bueno, yo creo que, a ver, en todos los partidos a veces hay malos momentos, ¿no? Pero sí que me acuerdo en un partido que lo pasé bastante mal, que no me entraba nada, no me entraba nada del balón. Intentaba hacerlo como yo podía, pero nada me entraba. Y me ofusqué tanto que no sabía qué hacer. Entonces, ese momento para mí fue, creo, uno de los peores momentos que he vivido en el balón mano. En esos momentos, tal vez, se piensa por ahí en pedir el cambio, en salir, en no querer volver a entrar. ¿Qué le pasa a uno por la cabeza? Sí, a mí me pasa a veces decir cambio, o sea, me cuesta mucho borrar de mi cabeza todo lo que he hecho antes y decir, venga, voy ahora por todas y eso. Eso me cuesta muchísimo, muchísimas veces me cuesta mucho borrarlo y decir, venga, Gina, tú puedes, sigue intentándolo, ¿no? A mí me pasa cuando pide cambio para despejarte un poco, ver la situación que hay y después volver a entrar. Esto a mí, la verdad, es que me cuesta bastante. Claro. Y hace un rato hablábamos también de esto de las virtudes como equipo y me surge preguntarte qué principal virtud o qué principales virtudes vos te marcás a vos misma como jugadora. ¿Cuáles son tus principales virtudes? Mira, mi mejor virtud es, yo creo que el compañerismo que tengo con todas mis compañeras al final. Creo que para mí eso es lo más importante. Al final, si tienes compañerismo, yo creo que todo fluye mejor, ¿no? Claro. Y así como recién marcabas, ¿cuál sería por ahí el aspecto que te gustaría mejorar en vos, Clara, ¿no? En mí, pues mira, el aspecto a la hora de jugar, ¿no? Creo que te refieres. Sí, sí, como deportista en general. Sí, pues mira, a la hora de jugar, yo creo que, lo que te decía antes, yo creo que me falta confiar más en mí primero y después confiar en que las otras van a dar la lata, ¿sabes? Pero primero siempre miro por mí y yo creo que me falta un pelín o un poquito más de confianza en mí misma sobre todo porque a veces lanzo sin creérmelo, ¿sabes? Es decir, a lo mejor puedo lanzar y lanzar por lanzar y decirme, no, que has de lanzar con confianza, ¿sabes? Eso yo creo que es lo que me falta muchas veces. Es algo que marcaba también en el equipo, es decir, que por ahí en ese aspecto mejorar también del equipo entras vos incluida, entran todas. Exactamente, sí, sí, yo creo que sí. ¿Te ha tocado la posibilidad de estar cerca o ver de cerca alguna participación en el equipo nacional? ¿Te gustaría? ¿Estuviste en algún torneo internacional hasta el momento? ¿Cómo es tu plano, digamos, representando a tu país? Mira, no he estado en ningún partido internacional, sí que los he visto por la televisión y todo esto porque me encanta ser una chiflada con eso. Tengo a mi familia que cada partido les digo, pónmelo, pónmelo que lo quiero ver. Y a ver que a mí me encantaría jugar, ojalá, ¿sabes? Pero sí, ya te digo que si algún día se me da la ocasión no voy a decir que no. ¿Cuáles son tus sueños a futuro dentro del deporte? ¿Qué es lo que cuando te acostás tal vez visualizas y decís me gustaría llegar a este lugar o voy a dejar todo para llegar a este lugar? Mira, pues siempre pienso, le doy vueltas cuando juego y todo eso, Yo pienso que por qué no me gustaría jugar en la Liga Iberdrola o en algún equipo así de Iberdrola y ya eso, pensando muy lejos, muy lejos, a lo mejor también jugar en el equipo español, ¿no? Porque ya pensándolo así de lejos, por qué no. Pero sí, sobre todo, jugar en la Liga Española yo creo que es uno de mis objetivos y si se puede conseguir, pues mira, muchísimo mejor. Además del deporte y del handball, ¿qué otras pasiones tenés? ¿Estudiar? ¿Estás en la preparatoria? Estoy estudiando a un grado superior de fitness, todo el tema de los gimnasios y cosas así. También, entonces, lo combino con el balón mano y soy entrenadora de niños pequeños también de balón mano. ¿Cómo se maneja un grupo de chicos tan pequeños que por ahí no tienen la concentración o por ahí están en otra etapa de aprendizaje en el deporte? Sí, es totalmente diferente a nosotras, por ejemplo, ¿no? Los niños pequeños al final creo que al final son distintos porque son más pequeños y su cabeza llega a un punto que al final se desconectan. Si tú les vas diciendo muchas cosas, su cabeza no le entra todo, le entra una parte, pero no todo. Entonces, las explicaciones que nosotras intentamos darles son precisas y claras, ¿sabes? Y cortas para que lo puedan integrar en su cabeza y lo puedan realizar. Sí que es cierto que, a ver, mi equipo de niños pequeños, la verdad es que son moviditos, pero te escuchan, ¿no? Entonces, bueno, yo lo agradezco porque se te hace todo más fácil y sencillo. Claro, claro. Ahí también en Cano Vélez es donde estás entrenando ahí. O sea que estás tiempo completo en el club. Sí, sí, sí. Bueno, y para alguien, ya para ir finalizando, para alguien que le gustaría ser profesional o le gustaría emprender en el deporte, ¿cuánto tiempo de entrenamiento le dedicas por día? ¿Por día o cuánto tiempo en la semana también? Pues nosotros entramos dos días a la semana, una hora y media, hora 45 más o menos. Y la verdad es que vamos bastante bien. Sí que a veces hemos entrado tres días, pero depende de nosotras, de las jugadoras, porque tenemos jugadoras que trabajan y todo eso, entonces vamos variando nuestros horarios, adaptándonos a todas. Claro. Y por último, ya para finalizar, ¿cómo te ves de acá a cinco años? Jugando un poco con esto de visualizarse. Bueno, pues a ver, yo espero haber mejorado todos los aspectos que te he dicho antes, anteriormente, en la confianza, en todo. Y bueno, que la vida al final es un día, ¿no? Y creo que tenemos que vivir el día a día. Y podemos pensar, pero pensar es gratuito, ¿no? Al final, y yo creo que lo más importante es que vayas día a día y ya está. Lo que me venga de aquí cinco años, que me tenga que venir y ya vamos viendo. Muy bien, entonces ahí estaba esa última sensación para finalizar. De vuelta, como te dije, agradecerte por la entrevista. Y bueno, estaremos atentos a ver cómo va progresando tu carrera y gracias por la charla, una vez más. A ti, muchísimas gracias. Bueno, esto fue entonces la entrevista con Gina Parera para Deportes 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!